Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero con vos me equivoco Esperando por ti Y no sé Que pueda Yo no sé Que es tu Y la luz Me sigo en tu camino Descubrí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero con vos me quedo acá Y no grandson Sigo aquí Y esperando por ti Yлед Disculo Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír No se paga más que mentir No ves que estoy, estoy aquí Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Estoy esperando por mes dos Yo quiero ir a limpiar Y en donde pueda despertar Yo quiero verte solo No, 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 no No, 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 no ¡Cabieres! Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.